La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de 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 los Últimos Días yo de nuevo aprecio la revolgatoria enorme que estén todos aquí pero nosotros lo haríamos igual me parece chingónsísimo que estén todos ustedes aquí y estén interesados en lo que estamos haciendo con todos bueno, eso de estar cerca de la muerte creo que cada instante estamos cerca de la muerte desde que salimos de bien, de maldad sí, no es como yo creo que lo que pasó a Sabo y a mí en el caso de mi papo y de mi asumido es una llamada de atención como la nación que dice la vida no es eterna y las cosas hay que hacerlas ahora pero francamente como mencionaba Sabo Recib ese llamado a hacer las cosas hoy lo tenemos presente desde que desde que agarramos un instrumento porque no es eso del simple hecho de que estábamos haciendo roja en español en un terreno de música y la misma convocatoria tocábamos para cuatro o cinco personas el llamado era igual de fuerte entonces sí nos queda claro ahora que estuvimos cerca del problema serio del saludo o de la muerte pero en el caso de la música creo que es con la misma fuerza que siempre vamos, traemos nuevos instrumentos esta vez pues realmente entendí que antes tocábamos con mucho gusto yo creo que tocábamos ahora con mucho gusto un poco la idea es yo en mi caso yo tenía muchas ganas de regresar a tocar con la banda una banda que marcó mi vida por supuesto no nada más por el éxito que tuvo sino por la conjunción de elementos y la creatividad y el talento que ahí se les dio y los resultados que son los discos que hay por el mundo estamos muy contentos montamos prácticamente los cuatro discos para poder tener chance de escoger canciones de cada uno y poder en lugares que no es el caso pero en varios lugares estamos haciendo dos o tres conciertos entonces vamos cambiando los repertorios y pues realmente estamos muy divertidos muy divertidos y muy contentos tocando juntos dejando el alma en el escenario hay una parte que el ser humano de repente pierde esa capacidad como que ya has visto todo y ya nada te impresiona pero es alucinante la cantidad de energía que se muere en un momento dado o sea, según dicen mucho que el aplauso es para ti la sana para nosotros porque realmente lo que está pasando abajo es tan impresionante o más de lo que está pasando arriba hay como un intercambio pero también hay muchas nuevas generaciones que también nos da mucho gusto que hay chavos que nunca nos vieron como Caetano que nos tocó ir de rebote por el hermano o el tío o los mismos jefes y hay muchos chavitos gente de 14, 15 años y es muy padre también nos está viendo por primera vez y me da mucho orgullo decir que crecí en Puebla en muchos sentidos hice aquí toda la preparatoria inicié mis estudios formales de música y tuve varios maestros que también me dejaron huella mis pininos en el blues en el jazz en la música clásica pues para mí es como regresar a casa comer unos parques aves digamos y pues poder ofrecer el corazón no 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 Gracias por ver el video.